Desde el Ministerio de Economía Familiar, conmemoramos el 87 aniversario del natalicio del Padre de la Revolución, Comandante Carlos Fonseca Amador. Te esperamos del 22 al 25 de junio en el Parque Nacional de Ferias. Vení con tu familia y disfruta de actividades recreativas, el show del payaso chiquitín y música en vivo desde el Parison. En las terrazas podrás encontrar lácteos, calzados, artesanía, accesorios, textil, todo a precios asequibles. El Parque Nacional de Ferias abre los días jueves y viernes en horarios de mediodía hasta las 7 de la noche, sábados y domingo de 9 de la mañana hasta 7 de la noche. Estamos ubicados de los semáforos Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur.